La, 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 la La, 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 la Usted y Peter se han hecho muy amigos, ¿verdad? Bueno, él es un gran tipo, una gran persona Y a usted la quiere mucho, pero como una madame Como un mayordomo, que ir a su madame, eso Dígame, ¿serán confidentes tal vez? ¿Peter le contaba todas sus cosas? ¿Algún sentimiento culto quizás? No, él es una persona muy seria, muy discreta Nunca me dijo nada acerca de algún amor secreto, ¿no? ¿Amor secreto? Dije amor secreto No me haga caso, por favor Ya no sé lo que digo, estoy muy viejito Se me confunden las ideas Muy viejito, disculpe Creo que me estoy preocupando por gusto Es imposible que Peter sienta algo por mí Él es tan correcto, tan profesional ¿Sabe? Diferenciar las cosas, separar las cosas Siempre se mantiene en su lugar Basta con ver su cuarto Todo tan ordenado, tan limpio Cada cosa en su sitio Voy a llevarle su virgencita Para que se sienta como en casa ¿Qué más necesitará, Peter? ¿Qué más June 13? ¿Qué másissezγο? Yo but there